Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado, y miro hacia el suelo de noche rodeado en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente. Despide en larga vena los ojos hechos fuente, lo arte y digo al fin con voz doliente. Morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, el alma que a tu Alteza nació, ¡qué desventura la tiene en esta cárcel baja, escura! ¡Qué mortal desatino de la verdad aleja así el sentido, que de tu bien divino, olvidado, perdido, sigue la vana sombra, el bien fingido! El hombre está entregado al sueño, de su suerte no cuidando, y con paso callado el cielo, vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. ¡Oh, despertad, mortales, mirad con atención en vuestro daño! Las almas inmortales, hechas a bien tamaño, ¿podrán vivir de sombra y de engaño? ¡Ay, levantad los ojos, aquesta celestial eterna esfera! ¡Burlaréis los antojos de aquesa lisonjera vida, con cuanto teme y cuanto espera! ¿Es más que un breve punto, el bajo y torpe suelo, comparado con ese gran trasunto, donde vive mejorado lo que es, lo que será, lo que ha pasado? Quien mira el gran concierto de aquéstos resplandores eternales, su movimiento cierto, sus pasos desiguales, y en proporción concorde tan iguales. La luna, cómo mueve la plateada rueda, y va en pos de ella, la luz do el saber llueve, y la graciosa estrella de amor la sigue reluciente y bella, y cómo otro camino prosigue el sanguinoso Marte airado, y el Júpiter venino, de bienes mil cercado, serena el cielo con su rayo amado. Rodéase en la cumbre Saturno, padre de los siglos de oro, tras él la muchedumbre del reluciente coro, su luz va repartiendo y su tesoro. ¿Quién es el que esto mira y precia la bajeza de la tierra? Y no gime y suspira y rompe lo que encierra el alma, y de estos bienes la destierra. Aquí vive el contento, aquí reina la paz, aquí, asentado en rico y alto asiento, está el amor sagrado, de glorias y deleites rodeado. Inmensa hermosura, aquí se muestra toda, y resplandece clarísima luz pura, que jamás anochece, eterna primavera aquí florece. Oh, campos verdaderos, oh, prados con verdad frescos y amenos, riquísimos mineros, oh, deleitosos senos, repuestos valles de mil bienes llenos.